...pertenece a glándulas suprasrenal. Ahí ven la cápsula suprasrenal, tejido de hiposuliclora abundante, fibras colágenas escasas. Y esto que están viendo acá es la cápsula suprasrenal de tejido productivo fibroso. Por debajo tenemos la corteza suprasrenal, todo eso. Y todo esto, a partir de ahí, todo lo que está por debajo es la médula suprasrenal. Eso que está ahí es la vena médulo suprasrenal, o vena central médulo suprasrenal. En la corteza encontramos tres zonas. La zona glomerular, esta que está más oscurecida, todo eso. La zona fasciculada, esta que está formando columnas celulares. Y por último, la zona reticulada, esta que también está más oscurecida, más pálida, es de la zona de la primera zona, que es la zona doble, hasta ahí. Todo lo que está por encima, a partir de acá, es la médula suprasrenal. Llegamos a la vena médula suprasrenal, y empezamos nuevamente, pero al lado contrario. Empezamos por la zona fasciculada, zona fasciculada, y de último, la zona glomerular. Esas son las cinco placas del sistema endócrino.